Los mexicanos estamos llamados a permanecer en nuestras casas para contener la propagación del coronavirus COVID-19. Sin embargo, esto significa para muchas personas la disminución de sus ingresos o incluso perder su empleo. Platicamos con Rogelio Gómez, el ex-coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien nos dijo que la pandemia no es la principal causante de esta incertidumbre laboral en la que están viviendo millones de mexicanos, sino que es parte justamente o desnuda nada más la situación de precariedad laboral en la que ya estaban viviendo. Esta emergencia sanitaria desnuda de una manera muy grave la precariedad de nuestro mundo del trabajo, del llamado mercado laboral, porque el problema va mucho más allá de la informalidad, más bien es un conjunto de estructuras que violan derechos laborales fundamentales y que ahora aparece todo el efecto de lo que eso significa. Gente que trabaja y no gana lo suficiente para vivir, para mantener una familia, gente que tiene empleo, que tiene trabajo, pero no tiene un contrato estable y entonces que puede ser despedida sin ningún tipo de indemnización o liquidación como marca de ley. E incluso gente que tiene también empleo o trabajo, pero que no está afiliada a la seguridad social en abierta violación a la ley, buscando ahí en cones como los honorarios resumidados en salarios, yo qué sé, pero que son millones de personas y no es el caso de algunos patrones malvados, etcétera, que sí los hay, sino de una mecánica mucho más estructural, digamos, y que afecta, estas cosas que te vienen diciendo afectan entre el 40 y el 50 de toda la gente, el por ciento de la gente que tiene empleo. Este llamado del gobierno para evitar actividades que no sean esenciales va a generar afectaciones en muchos sectores, pero el turístico va a ser uno de los más afectados. De hecho, hace unos días el Consejo Mundial de Viajes y Turismo sacó una cifra devastadora. Se pierden un millón de empleos al día a nivel mundial debido a esta pandemia. Pues mira, evidentemente el sector turístico, o sea, hoteles, restaurantes y todos los servicios aledaños porque están detenidos todos los viajes, ahí la crisis es, no sé cuánto va a decrecer esa industria, pero fíjate, es una rama de la economía que es muy violadora de derechos laborales. Por ejemplo, una parte de los trabajadores, la gran mayoría de la gente que trabaja en restaurant percibe su ingreso de las propinas, ¿no? O sea, el salario que le pagan es el mínimo, un poquito más, y así también bajan las cuotas con la seguridad social, y por supuesto la gente gana más porque le dejan propina. Ese modelito que es normal, que estamos acostumbrados, es un modelo que viola derechos laborales y que coloca a la gente en mucha vulnerabilidad. Esta quizá puede ser una oportunidad para que tanto el gobierno como el sector privado, pero también la sociedad, entiendan la necesidad de tener un mercado laboral que respete a cabalidad los derechos de los trabajadores mexicanos. Esto va a estar muy difícil, va a haber una crisis económica después de la sanitaria, su profundidad va a depender de las medidas que se tomen, adoptamos medidas especiales ante la emergencia, pero yo aspiro a que también encontremos la salida para lograr cosas que hoy no teníamos y que ya vimos que hacen mucha falta. Uno, un sistema de salud que atienda a las personas sin importar su condición laboral, la salud como derecho. Dos, un modelo económico que no esté basado en violación de derechos laborales, un modelo económico que combine respeto a derechos laborales y que deje de precarizar el trabajo. Y tres, un esquema de bienestar, como hay en muchos países, que tenga condiciones para que quienes pierden su empleo, tipo seguro de desempleo, quienes pierden su cuenta de ingresos, donde se alcancen y para comer, reciban un apoyo al Estado de manera transparente y sin ningún sesgo político. Sistema de bienestar, modelo económico con derechos laborales, salud para todos. A lo mejor con eso podemos empezar a caminar hacia el nuevo país, una vez que salgamos de esta situación que va a estar muy difícil, pero que nos pueda dar un futuro distinto. Ahí lo tienen. A diferencia del pensamiento popular, los trabajadores informales no son los únicos afectados por esta situación en particular. Seguiremos informando a través de Force México.